hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 464 hace unos años cuando encontraba páginas de inicio con gran cantidad de servicios pues no terminaba de entender el concepto y probablemente si tú no estás utilizando todavía una página donde tienes todos los servicios que tienes instalado en tu docker o en tu vps probablemente estés pensando lo mismo que pensaba yo entonces que básicamente esto esto de las páginas de inicio con todos tus servicios pues no tiene ningún sentido esto mismo me pasaba como te digo hace unos años y en ese momento que ya ángel de ugeek llevaba esto de las páginas de inicio para adelante pues pensaba que a mí eso no me hacía falta que yo podía pasar completamente sin tener esa página de inicio con todos los servicios sin embargo de nuevo estaba equivocado estaba completamente equivocado y estaba completamente equivocado porque al principio cuando montas tu primera raspberry y empiezas a instalar uno o dos servicios pues piensas que como te decía esto de las páginas de inicio no tiene sentido y lo mismo sucede en un vps pero es que al final esto es un pequeño vicio porque tener un servicio levantado en tu raspberry o en tu vps no cuesta nada y además tu raspberry o tu vps lo van a soportar con mucha facilidad y lo soportan con mucha facilidad porque en general son servicios que solamente consumes tú no tienen una gran cantidad de usuarios por lo cual la raspberry o el vps van muy sobrados esto qué quiere decir pues que donde antes tenías un servicio probablemente a final de semana tengas dos y donde a principio de mes tenías dos ahora probablemente tengas cuatro y a final transcurridos un par de meses o tres meses te darás cuenta que te sucede como a mí que tienes 20 30 40 50 servicios levantados qué es lo que sucede por lo que sucede es que en la mayoría de los casos esos servicios pues prácticamente no consumen nada por lo que te digo porque tú eres el único beneficiario por llamarlo de alguna manera de ellos sin embargo controlar todos esos servicios más que controlar saber todos esos servicios llega a ser un verdadero problema ya no sabes siquiera qué es lo que tienes instalado y no solamente no sabes qué es lo que tienes instalado sino que además no sabes ni cómo acceder a ello es decir que lo que inicialmente se había convertido en una gran ventaja esto de tener tantos servicios instalados finalmente se convierte en una preocupación porque no sabes ni por dónde acceder a ellos sí sí como lo estás oyendo probablemente si tú estás como yo estaba hace unos años estés pensando este hombre está exagerando pero nada más lejos de la realidad solamente deja transcurrir un poco de tiempo verás como tu raspberry o tu vps se van a terminar por llenar de todos esos servicios así que antes de que esto suceda antes de que te encuentres en la misma situación en la que me encuentro yo hoy en día es decir una gran cantidad de servicios y no sé ni por dónde acceder a ellos por lo mejor es que te cuente lo que te voy a contar en este episodio del podcast es decir te voy a hablar sobre páginas de inicio para todos tus servicios docker y no solamente te voy a hablar páginas de inicio sino que te voy a dar distintas alternativas así que vamos directos al turrón te voy a contar qué es esto de la página de inicio y un poco pues cómo funciona y algunas de las alternativas al final esto de la página de inicio no te pienses que es nada del otro mundo al final lo que vas a encontrarte en general va a ser una página generalmente estática donde tienes un listado o unos botones depende de cada uno como lo quiera configurar pero más o menos esto unos botones donde tienes acceso a cada uno de los servicios que tienes no solamente tienes acceso a cada uno de los servicios que en general también puedes tener pues a lo mejor los enlaces que más utilizas por ejemplo en mi caso enlace a la página web a atareado punto es enlace a mi mastodon enlace a mi twitter enlace a distintos servicios que normalmente utilizas en lugar de tener que acordarte de todos ellos o de tenerlos en tus enlaces en tu navegador pues lo vas a tener centralizados en esa página de inicio que como te digo no necesitas que apunte a todos los servicios que tienes en tu servidor sí que es fundamentalmente para esto pero te puede servir para muchas otras cosas más cómo funciona cómo funciona en esto de las páginas de inicio bueno aquí hay dos grandes mundos hay un mundo en el que las páginas de inicio son simplemente páginas completamente estáticas donde lo único que vas a encontrar es un listado con todos los accesos directos y no está digamos cargando nada ni haciendo nada simplemente es esa página estática que está servida está servida pues por probablemente por un servidor un engine x o incluso por otro tipo de servidores y luego están las páginas dinámicas que son páginas que hacen alguna cosa más algunas cosas adicionales por ejemplo se pueden conectar con tu con tu con tu host y mostrarte el consumo de cpu mostrarte el consumo de ram incluso también se puede conectar con tu ahora no me va a salir el nombre con tu con tu docker con tu servicio de docker y mostrarte pues información relativa a todos los contenedores docker que están funcionando incluso mostrarte eventos así que más o menos este sería el mundo de los de las páginas de inicio como te digo o páginas de inicio estáticas o páginas de inicio dinámicas ya depende un poco de lo que tú quieras dentro de las páginas de inicio estáticas y de las páginas de inicio dinámicas sobre todo en el caso de las páginas de inicio dinámicas ya te puedes imaginar que habrá algunas que no consuman prácticamente nada y otras que pues sean un sumidero de consumo yo en mi caso te voy a hablar de pues cinco o seis páginas de inicio he estado probando algunas de estas páginas bueno no todas las he estado probando te diré ahora a continuación cuál he probado y cuál no y no solamente esto sino aquellas que están disponibles directamente desde el repositorio desde el hostit que se encuentra en github con lo cual la instalación es súper sencilla así que vamos a ello voy a empezar la primera por dasher dasher es un panel un dashboard una pizarra por así llamarlo de alguna manera súper sencilla súper liviana y que te permite pues mostrarte todos los servicios tanto los que tienes auto alojados como enlaces a otros sitios es una página que tiene una serie de características como es por ejemplo que se carga instantáneamente y además tiene un consumo de recursos muy bajos es un tiene un diseño adaptativo de manera que dependiendo de donde lo estés mirando es decir si lo estás viendo desde tu ordenador donde tiene 1920 por bueno tienes una pantalla grande se adapta a esas dimensiones de pantalla grande mientras que si lo estás mirando desde un móvil se adapta al móvil además de esto te muestra la temperatura la carga de cpu y la memoria utilizada y esto lo utiliza lo hace a través de la api de glances es decir además de instalar esto necesitarás instalar glances luego por otro lado te permite la comprobación de servicios de línea integradas tiene distintos temas con lo cual puedes configurarlo y adaptarlo exactamente a tus gustos y preferencias los fondos de pantalla son totalmente compatibles utiliza los iconos o son por lo cual tienes la ventaja de que pues puedes mostrar distintos iconos y además es relativamente sencillo todas las configuraciones que tienes se realizan a través de un fichero de un archivo json que además es muy sencillo de editar porque tiene un editor incorporado es decir esta página esta página de inicio te permite configurarlo todo a través de la propia página de inicio con lo cual bueno pues es muy sencillo no tienes que recurrir a la terminal o a un editor externo para poder modificar todas las enlaces este sería el primero este como te digo se encuentra en el repositorio es el host y con lo cual lo puedes encontrar súper fácil y la instalación es súper sencilla bueno súper sencilla como todo lo que se encuentra es el host la siguiente que yo creo que es una de las que más me ha gustado es flame que de nuevo es una página pues de inicio autohospedada vaya como todas estas el diseño está inspirado en una herramienta que se llama subi es muy sencilla de configurar y utilizar y de nuevo al igual que sucedía con daser tiene un editor incorporado lo que te permite configurar todas las aplicaciones que tienes que utilizar los enlaces etcétera etcétera directamente desde la propia aplicación no tienes que recurrir a como te decía anteriormente a un archivo yamel a un archivo json para hacer la configuración entre las características que puedes encontrar en flame pues tienes que te permite crear actualizar y eliminar aplicaciones directamente desde la interfaz gráfica desde el propio flame te permite fijar elementos favoritos al inicio de la página o sea al inicio de la pantalla al inicio de la pizarra tiene una búsqueda integrada con un filtrado local con hasta 11 proveedores de búsqueda es decir tienes la ventaja en este caso de que puedes realizar búsquedas directamente en google pero desde la página es decir tendrías aquí digamos como tu página de inicio de de todo simplemente te conectarías aquí te conectarías a tu página de inicio a flame y desde ahí irías accediendo tanto a tus servicios como a tus buscadores además tiene por ejemplo un widget para mostrarte la temperatura local y tiene integración con docker para seleccionar y cargar de forma completamente automática todas las aplicaciones que tengas instaladas mediante docker luego tiene 15 temas de color distintos y te permite adaptar cada uno de ellos utilizando css esta parte de la instalación de css bueno de la configuración vía css y este tipo de cosas es lo que menos me gusta en general porque al final te lias a hacer este tipo de configuraciones y pierdes una cantidad de tiempo brutal lo mejor es ir directamente configurar las aplicaciones y servicios que quieras tener configurados y funcionando y olvidarte todo lo demás o si quieres en un momento determinado cuando estés aburrido hacer una pequeña configuración pero vamos no te lo recomiendo para nada porque al final es un infierno la siguiente de las páginas eso la siguiente de las páginas de inicio efectivamente se llama homepage se trata de un panel de aplicaciones completamente estático es rápido seguro y además es muy personalizable permite hasta más de 25 servicios y está traducido a más de 15 idiomas y lo puedes configurar todo ello a través de un archivo jammel con lo cual bueno aquí sí que tienes que recurrir a una terminal o a un editor para poder configurar archivo jammel pero bueno tampoco es tan complicado entre las características que tiene bueno la primera es que es muy rápida de configurar todo el sitio se genera de forma completamente estática en el modelo en el momento de la compilación es muy seguro cada solicitud api a los servicios de capback en pasa por un servidor proxy la existen imágenes tanto para amd 64 a rm 64 rm 7 rm 6 admite la mayoría de las raspberry y la mayoría de los simple board computer está traducido a una barbaridad de idiomas catalán chino holandés finlandés francés etcétera etcétera y una barbaridad y además tienes la posibilidad de configurar o sea de colaborar en las traducciones a través de una página con lo cual si no la tienes en tu idioma o alguna de los digamos de los traducciones está incorrectamente hecha o le falta alguna cosa siempre puedes colaborar con ellos para terminar de traducirlo tiene marcadores web marcadores de servicios tiene integración con docker lo que te permite saber el estado de cada uno de los contenedores y determinadas estadísticas como puede ser cpu memoria etcétera etcétera integración con determinados servicios vamos todos los servicios como pueden ser sonar radar 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 bazar en fin todos esos tiene integración auto twilly jelly fin y además por ejemplo con jellyser jacket bueno en fin con todos estos habituales ya y no solamente estos también los que son un poco más extraños como pueden ser portainer traffic at guard engine x proxy manager gotify en fin vamos que tienes una barbaridad y luego además tienes proveedores de información que te permiten mostrar directamente en el panel determinada información como puede ser información relativa a criptomonedas o información relativa por ejemplo a mastodon ahora que mastodon está en lo más de lo más en la creme de la creme en el top de todo pues también tienes información y luego otra de las características que normalmente tienen todas estas páginas de inicio es la posibilidad de widgets widgets de información y widgets de utilidades por ejemplo en el caso en particular de homepage tienes estadísticas del sistema clima a través de open weather map o de open meceo barra de búsqueda consola unify miradas y más búsqueda estatal ya de inicio rápido y además es muy configurable tienes 21 colores temáticos soporte de imagen de fondo y opciones de diseño de columna y fila otro clásico de los clásicos es homer yo creo recordar que era el que utilizaba o es el que analiza ángel de yuki en este caso se trata de una página estática súper simple que tiene un servidor vaya simplemente es la página estática pero claro la tienes que servir con un engine que eso ya lo imaginas y luego se configura a través de un archivo yamel con lo cual es también muy sencillita es además te permite instalarla en tu móvil a través de una progressive web application te permite buscar agrupar personalización del tema control de del estado atajos de teclado en fin está frente a las otras el inconveniente que tienes que igualmente no vas a poder configurarla directamente desde la propia aplicación pero es que es tan sumamente liviana que muchas ocasiones para simplemente lo que vas a hacer pues te vale la pena este es el típico servicio la típica aplicación la típica página de inicio es súper interesante iniciarla al momento en que empiezas a instalar servicios en tu servidor porque de esta manera es súper sencillo simplemente instalas la este servicio y conforme vas añadiendo nuevas páginas nuevos servicios por lo vas añadiendo directamente a homer y de esta manera pues no te sucede como a mí que ahora resulta un completo mundo ponerlo todo esto en marcha la siguiente de las que también he probado en sell hosted bueno todas las que te he contado hasta el momento son todas de sell hosted con lo cual instalarlas pues es súper sencillo bueno como te decía la siguiente es dasi que es un servicio que te va a ayudar a organizar todos los servicios que tienes igual que las otras tiene el soporte para múltiples páginas te permite monitorizar en tiempo real cuál es el estado de cada una de las aplicaciones y los enlaces utiliza widgets al igual que alguna de las que te contado anteriormente para mostrarte información y contenido dinámico de servicios auto hospedados tiene búsqueda instantánea por nombre dominio etiquetas teclas de acceso rápido a tajos de teclado además incorpora una gran cantidad de temas de color y por supuesto también te permite personalizarlo vía css cosa que no te recomiendo como te he dicho anteriormente también tienes la opción de utilizar iconos y de utilizar emojis tienes autenticación opcional que puede ser o bien multi usuarios simplemente para aquel que quiera y además tienes que es posible configurar diferentes privilegios dependiendo de cómo lo hagas pues un usuario puede tener más o menos acceso luego por otro lado tienes auténtica perdón soporte multilinguaje con hasta 10 idiomas actualmente tiene copia de seguridad y restauración vista de espacio de trabajo una vista mínima te permite elegir los métodos de inicio de la aplicación ya sea por pestaña fin altamente configurable fácil de poner en marcha a través de docker esto ya te lo puedes imaginar la configuración está basada en yaml y bueno pues como todos estos es código abierto o tope y esta también está dentro de los repositorios de selhostit y ahora te voy a contar dos más que estas dos que te voy a contar no las he probado hasta ahora pero sí que tengo buenas referencias de ella por lo menos son de estas dos que siempre deberías de echarles una mirada porque yo creo que son clásicos por lo menos la primera la siguiente es todavía más austera de las que hemos visto hasta ahora pero bueno siempre es interesante tenerla al alcance de la mano como te digo la primera que te voy a decir es heimdal como te digo esta no la he probado ni está en los repositorios de github es el hostit tengo pendiente ponerla pero es un clásico un clásico de herramientas se trata de una un servidor de servidor de aplicaciones donde tienes integración con tu navegador con lo cual la puedes utilizar incluso de pantalla de inicio te permite vincular a cualquier sitio o cualquier aplicación mediante determinadas herramientas que pone a tu disposición y además te permite también mostrar información de tu servidor vamos ya te digo que este es un clásico que aunque no lo haya probado te recomiendo que le pegas un vistazo porque probablemente te sea de mucha utilidad y luego la última se llama link 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 es ya esta es minimalista minimalista yo te diría que esto es más bien un directorio de enlaces no es tan como te digo yo personalizable y configurable desde mi punto de vista con como las que te he mostrado anteriormente no tiene tantas florituras por llamarlas de una manera de una manera pero se trata de una página de inicio súper sencilla súper práctica y que a lo mejor se adapta a tus necesidades vaya todo va a depender de cuáles sean ellas cuáles sean tus necesidades pero bueno es una opción a tener en cuenta y nada más esto es un poco lo que quería contarte ya has visto ya te he contado pues seis o siete páginas de inicio que tienes a tu disposición elige prueba y ponla en marcha pero sobre todo mi recomendación es que lo hagas cuanto antes si tienes ideas si tienes pensamiento de utilizar una página de inicio póntela cuanto antes porque luego siempre da mucha pereza poner a configurar todas las páginas es un poco infernal y nada más esto es lo que te quería contarte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que lo hayas disfrutado y sobre todo espero que le saques partido a cualquiera de las páginas de inicio que te acabo de recomendar si puedes una valoración ya sea en ebox en apple podcast o en cualquier otro servicio sería fantástico recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales y puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fit.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso todas las páginas de inicio para code docker mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego un saludo